Tiki-tiki. Bueno. Vamos a crearnos una cuenta de Quinzel, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a la página web de Quinzel. Vale. Bueno. Quinzel es una compañía, ¿vale? Que en un principio nació para dar, digamos, un soporte a los diseñadores 3D en base a librerías, ¿vale? Librerías escaneadas, reales. Lo que quiere decir es que los modelos que nos bajamos son modelos reales y son modelos reales a escala. Es decir, si tú te bajas una roca del desierto del Colorado, esa roca es del tamaño real, ¿vale? Y utilizan las texturas reales, ¿vale? Y esto es muy, muy interesante, ¿vale? Luego, obviamente, si vosotros tenéis una escena pequeña, pues podéis escalar, ¿vale? Podéis hacer lo que queréis hacer, ¿vale? Pero la idea es esa, ¿vale? Que vosotros podéis incluso generar a tamaño real, ¿vale? Ese entorno que normalmente, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que interesa cuando creáis videojuegos hiperrealistas, rollo AAA, pues utilizar esos recursos, ¿eh? Tenéis de todo. Tenéis árboles, tenéis vegetación, rocas, todo, 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 caminos, tenéis incluso hasta, pues, asset de urbanismo, ¿vale? Escultura, lo que sea, ¿vale? Porque estos tíos son unos locos y se dedican a escanear todo, ¿vale? Así que, y además no se han quedado cortos con el tema del apartado también de los humanos, ¿vale? Y han sacado el módulo que te permite configurar un humano hiperrealista y configurarlo y bajártelo, ¿vale? En Quinsel, ¿vale? Con lo cual también tendríamos una base de datos ahí para poder tirar, si tenemos que hacer un asset de un humano, ¿vale? Poder bajártelo desde ahí. Entonces, seguramente saldrán librerías también, pero eso en un futuro lo veremos. En principio, lo que hay que hacer aquí, una vez que abrimos Quinsel, vamos a decirle aquí, aceptar, ¿vale? Es, veis que aquí hay un apartado de decirle el account del Epic Games, ¿vale? Que esto está aquí, ¿vale? En registrarse, ¿veis? Y entonces, si pincháis aquí en Epic Games, pues aquí os saldría, ¿vale? Digamos esto. Esto básicamente es interesante saltárselo, ¿vale? Es decir, no hacerlo aquí, sino primero irse a la página, a la página de Epic Games, ¿vale? O sea, esto de aquí... Bueno, sí, va a ser... Nos va a salir lo mismo aquí, ¿vale? En Epic Games. De hecho, se hace un enlace, ¿vale? Pero, como tenéis la, digamos ya, la cuenta de Epic Games, yo lo que voy a hacer es utilizar la de Google, ¿vale? La cuenta de Google. Porque yo esta no la tengo. Yo voy a utilizar esta. Entonces, bueno, pues aquí me dice... Por ejemplo, yo me he creado aquí esta cuenta nueva, ¿vale? Me la acabo de crear hace una hora. Y simplemente voy a utilizar esta cuenta, ¿vale? Esto es importante porque ahora nos van a... Nos van a mandar un código, ¿vale? A esta cuenta. Entonces, voy a pinchar aquí. ¿Veis? Bueno, y entonces aquí nos sale esta ventanita. ¿La tenéis todos? Bueno, pues esto ha cogido los datos de mi cuenta de Google. Y aquí nos aparece nombre de pantalla, ¿vale? Este es el NIC, ¿vale? Que tenemos que poner obligatoriamente para nuestra cuenta de Quinsert. Entonces, voy a poner aquí una... Esto sí sería interesante que lo copiaseis, ¿vale? Para que no se os olvide. Y vamos a poner, por ejemplo, vcx... Curso... Bueno, vcx 2021. Vale, voy a poner aquí usuario. Vcx 2021. ¿Vale? Esto va a copiarlo, ¿eh? Para tenerlo siempre... Vale, y aquí vais a decirle... He leído y acepto los términos de servicio, ¿vale? Este de aquí no hace falta que lo activéis, ¿eh? Me gustaría recibir noticias, tal, porque esto al final os vais a enterar de todo simplemente abriendo la página web. ¿Eh? Con novedades y cosas que vayan surgiendo. Este de aquí no hace falta que lo activéis, ¿vale? Y de hecho, el más, es que lo actives o lo desactives, siempre te van a salir correos, ¿vale? Que tú no has pedido. Porque estos son tan capullos que lo hacen. Así que esto de aquí lo dejáis así. Continuar. Vale. Bueno, esto es lo que os estaba diciendo, ¿vale? Esta página, o sea, esta página básicamente lo que te está pidiendo es un código que te han mandado al correo que tú has vinculado, ¿vale? Si vosotros lo habéis utilizado en Google, pues vosotros vais a tener que ir ahora a Google, ¿vale? A Gmail y mirar el correo que os han mandado, ¿vale? Con lo cual, me voy a ir a mi correo. Que de hecho está aquí ya. Esto lo voy a refrescar. Epic Games, ¿veis? Aquí está. Y si lo abrís, aparece un código, ¿vale? Lo copiáis, Control-C, y lo pegáis. Vale, y verificar. Vale, bueno, ahora lo que te está diciendo es que usa Quincy con tu cuenta de Epic Games, ¿vale? Es decir, que ahora mismo ha vinculado esa cuenta que acabas de crearte con Quincy, ¿eh? Con lo cual, siempre que abráis, tendréis que abrir desde Epic Games, ¿vale? Si no, no vais a poder recurrir a su librería, ¿vale? Ni a todos los plugins, ni a todas las modillas que vayan surgiendo, porque esto va creciendo, ¿eh? Esto al final seguramente crearán más cosas y esto al final es todo gratis. Vale, y ahora le vamos a decir permitir, ¿vale? Vale, esto lo voy a quitar. Ahí. Bueno, una vez que hemos hecho eso, ¿vale? Aseguraros de que al pinchar aquí, aparezca, al pinchar aquí en este icono, ¿vale? En este muñegote, en este pin, que aparezca el usuario que acabamos de, ¿vale? Cursovfx2021.com Yo he hecho lo mismo y me pone licencia no encontrado. Tu cuenta no tiene una licencia de emplear en mi asociada. Pero tú has utilizado el correo que estaba vinculado a tu cuenta de Epic Games. Es que no tengo cuenta de Epic Games. ¿Tú no tenías cuenta de Epic Games? No. Y... Bueno, a ver, esto, esto es el correo, ¿vale? Donde me han mandado el código, ¿vale? De aceptación. O sea, este correo lo he hecho yo hace una hora. Yo por eso os decía, es interesante que los que tengáis cuenta de Epic Games, que os queréis un nuevo correo por si hay una vinculación y no podéis, ¿vale? Y no podéis hacerlo. Pero, pero, en tu caso, tú no tenías cuenta de Epic Games. Y has hecho exactamente lo mismo. Has mirado un Gmail que te haya sacado el código. Lo has seleccionado, lo has puesto, le he dicho, acepto los términos y te ha sacado el mensajito... Pues no. Pues no sé. Pues mira otra vez en Gmail a ver si te han mandado otro correo. Porque lo mismo a lo mejor... Lo he mandado en el código y lo he puesto. ¿Sí? Bueno, de todas formas, hazte una cosa. Vete a quinsel.com, mira, haz esto, ¿eh? Vete a quinsel.com y pincha aquí en el mullegote. ¿Qué tienes aquí? Lo mismo que tú, pero con mi nombre. Con tu nombre, ¿verdad? Vale. Bueno, pues entonces, vas a coger y vas a decirle salir. Aquí abajo. Sal. Vale, y entonces, ahora te vas a ir aquí a suscribir. Eh, no, perdón. Te vas a ir aquí a productos y browse mega scan. Vale, haz todo lo que vaya a hacer yo, ¿vale? Haz todo lo que vaya a hacer yo. Vale. Bueno. Eso no me sale. Eso lo trae... Sí, bueno, esto directamente lo que voy a hacer es cerrar esto, ¿vale? Voy a cerrar esto. De todas formas... Account Settings... Pero me has dicho que me saliera. Que te diera salir en Google. Sí, no, lo único que aquí en este, cuando tú pinchas este de aquí, te sale el account y te debería de salir aquí tu correo vinculado a tu cuenta de Unreal Engine, ¿vale? De Epic Games. Y luego aquí, Change Password. ¿Vale? Que aquí, si no te está funcionando, lo que puedes hacer es cambiar el código, ¿vale? El código de acceso. Pero no entiendo. Sí que no está funcionando. Me dice que no tengo licencia. Que no tienes licencia. Me he dado de alta sin ningún problema. Y cuando entro a un usuario me dice que no tengo licencia de un día en línea. Ajá. Vale. Mira, haz una cosa. Vete a Epic Games. Una vez que le das y lo descargas ya es como que... Claro. Vete a la suite de Epic Games. Un momentito. ¿Vale? Ya. Vete a Unreal Engine. Vale. Y en Unreal Engine le vas a decir aceptar cookies, ¿vale? Y get start now. Y aquí te dice Licensing Options. ¿Vale? Bueno, pues vas a coger esta. Creadores. ¿Vale? Y pinchas en Download. Y te sale esto, ¿verdad? Sí. Vale. Pues entonces, aquí lo que vas a hacer es loggearte, ¿vale? Pincha aquí. ¿Con Gmail? Con Gmail. Efectivamente, con Gmail. Porque al final tienes que vincular esa, digamos, esa cuenta con cualquier cuenta que tú tengas. Porque ellos te van a mandar un correo. Vale. Pero la vez que le voy a ir, me sale automáticamente mi cuenta. Claro, claro. Lo único que esto de aquí, lo que hay que hacer es que te vas para abajo, ¿vale? Y le dices, acepto. ¿Vale? Acepto las condiciones. ¿Vale? Todas estas condiciones las acepto, ¿vale? No te leas esto, ¿vale? Simplemente pinchas aquí y acepto. Te va a bajar, digamos, una movida, pero esto, pasar de ello. Porque obviamente tú no tienes, no quieres desarrollar nada con Unreal Engine. Simplemente lo que quieres es vincular tu cuenta, ¿vale? Con... Gracias. Vale, ¿lo tienes? ¿Te ha salido esto? Sí. Vale, ¿y ves aquí qué pone? Pone tu usuario, ¿verdad? Vale, pues entonces, ahora, ¿vale? Te vas a ir a Quinzel. ¿Vale? Y aquí en Quinzel, te vas a ir a productos y Browse Megascan. ¿Vale? Y aquí en Browse Megascan, te vas a ir, por ejemplo, a assets 3D plantas, por ejemplo, ¿vale? Porque esto es un filtro, ¿vale? Donde vosotros podéis buscar las assets, los assets que vais a querer bajaros. Entonces, yo voy a coger, por ejemplo, plantas, aquí os aparecen unos filtros de selección y voy a irme a Grass, por ejemplo. Por ejemplo, esta, esta misma. ¿Y ves que aparece aquí un download? ¿No te aparece? Es que no me he vuelto a registrar aquí. Espérate. Da igual, si no hay... Pero tú has llegado aquí, ¿no? Has llegado a este. En el Ria, sí, pero ahora hemos vuelto al Quinzel este. Claro. Y ahí tú tienes el usuario, pero yo no. Ah, vale, espera, espera, una cosa. Pincha en este, pincha en este. A mí no me sale. ¿No te sale aquí? Vale, pues entonces salte fuera de la cuenta. Salte fuera. Vale. Vale. Y ahora, para poder entrar, ¿vale? Tienes que ir a suscribirte, ¿vale? El segundo botón a la izquierda. A la derecha, perdón. Sí. Y entonces ya vas a poder poner tu cuenta. Mira, lo voy a hacer yo para que lo veas. Mira. Yo salgo, ¿vale? Check out. Ya no estoy. Con lo cual, ahora, si yo quisiera irme a los productos, fíjate lo que me pasa. Me va a pasar lo que a ti. Voy a pinchar aquí en Browse. Me voy a ir aquí a 3D Assets. ¿Ves? Y no me aparece ninguna bajada. Porque no estoy dentro de mi usuario, ¿vale? De Epic Games. Pues me voy aquí a suscribirme. ¿Siguin? Sí, pero tengo que ir a Seeking, ¿vale? Pincha en Seeking. Y aquí, Seeking with Epic Games. O to Password, ¿vale? Aquí tendría que poner mi correo. Go Unlimited. Vale, este es un mensaje que nos tiene que salir cuando nos queremos meter con... ¿Vale? Aquí, en Suscribirse. Esta es la página que nos va a salir, ¿vale? Para poder tener acceso a todos los objetos y a todos los assets. Te dice básicamente que Quincel es parte de la familia Epic Games y que toda la librería es accesible siempre y cuando tengas licencia de Unreal Engine. Entonces, esto lo tendríamos que activar y Get Unlimited Access. Entonces, ya nos está diciendo que ya podemos tener acceso a toda la librería. Ya, iríamos a Browse Megascan. Y ahora ya buscaríamos el asset que quisiéramos. ¿Veis? Yo, por ejemplo, estos nenúfares los quiero. Pues pinchas aquí y automáticamente ya se está bajando. Las bajadas son comprimidas. Y otra cosa que sí que tiene esto es que si pincháis os va a salir una miniatura, o sea, os va a salir una pantalla con lo que os estáis bajando. Y aquí os está diciendo la configuración de lo que queréis. ¿Vale? ¿Veis? Todo esto. ¿Qué son los LOD? Los LOD son, por así decirlo, las geometrías con sus texturas desde alta, desde la más alta calidad a la más baja calidad. Son como escalas. Son las subdivisiones, por ejemplo, nuestras de ZH, ¿no? Que le ponemos en los... Sí, algo parecido. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la vinculación con la cámara. Porque tú en la cámara, dependiendo de dónde estés, te va a cargar los distintos LODs. ¿Vale? Eso se utiliza mucho en videojuegos. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que optimiza recursos. Si el objeto está muy lejos, no vas a tener el objeto en una resolución 8K. Y el objeto no va a tener una geometría brutal. ¿Bajamos todos entonces siempre? A ver, lo suyo, bajase todos los LODs. Pero eso está activado por defecto. ¿Vale? O sea, que yo cuando me he bajado este, el Aquatic Floating, este te lleva todos los LODs. Pero tú puedes elegir, ¿eh? O sea, si tú vas aquí, tú pinchas aquí. Y tú aquí le das a este engranaje, tú puedes elegir los LODs que quieres. Si activas este, te va a coger todos. Si, por ejemplo, quieres el mayor, ¿vale? Lo que haría sería desactivar todos menos el primero. ¿Vale? Porque a lo mejor no vas a utilizar este sistema y solo quieres una geometría. ¿Vale? A ver, ¿qué es lo bueno que tiene bajase todos? Que tú, dependiendo de dónde tengas esas plantas, vas a querer a lo mejor utilizar uno o vas a querer utilizar todos. ¿Y el 0 a 8 puede ser el mejor resumen? El 0. ¿Vale? Pero bajaros todos, ¿eh? Porque estos todos se guardarán en carpetas separadas. Daos cuenta de que cada LOD tiene su geometría y sus texturas. ¿Cómo has hecho el fondo, por ejemplo, para poder descargar de las cosas el espacio este? Ah, sí. Tú aquí, ¿vale? Esto lo voy a cerrar. Tú aquí simplemente, una vez que ya has hecho la aceptación y tal, que la aceptación básicamente que lo que te está diciendo es que tienes la vinculación de tu cuenta de Unreal Engine con Quinsel. ¿Vale? Ya te vas aquí, ¿vale? A la casita. Esto sí lo tienes, ¿no? Sí. Y aquí ya tienes los filtros para buscar, ¿vale? 3D Assets. Aquí te sale un poquito en general por apartados más o menos cómo va, ¿vale? Veis que tienes plantas, tenéis fruta, tenéis rocas, ¿vale? Historical, ¿vale? Entonces, aquí, si te fijas, tienes 3D Plantas, ¿vale? Y aquí ya lo clasifica por estas categorías, acuáticas, glimber, club, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a coger Grass. Pincho en Grass. Aquí te saldría otra clasificación, ¿vale? Más extensa. Todo esto es muy visual, ojo, ¿eh? Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que como son plantas reales, porque son plantas reales, o sea, esto no es como lo que estuvimos viendo el otro día, que muchas veces no sabe ni lo que te estás, pero aquí es real, es todo visual y dices, ah, pues mira, esta plantita, no sé qué es exactamente, pero me mola, ¿vale? Pues coges y download, ¿vale? Que quieres sacar la configuración de la calidad, pues pinchas aquí, pinchas en este, y aquí, en el engranaje este, aquí tenéis las distintas resoluciones que te permite bajar, ¿vale? Este es 2K, 4K. Pues si le decís 4K, pues aquí, pincháis en la ruedecita, y aquí le decís los mapas que queréis, que yo, que vosotros, no tocaría, porque al final esto está todo muy ultra optimizado para que solo, ¿vale? Utilicéis estos mapas que están activos, ¿vale? Los demás es que no están, básicamente. Y luego aquí el formato, ¿vale? O FBX, o OBJ, o ABC, ¿vale? Que obviamente el que nos interesa es el FBX. Meta en Human, ni caso, ¿vale? Porque esto está ya, digamos, ya preparado para que tú te puedas bajar ya los, las configuraciones de personajes, que ya lo veremos cómo va, ¿vale? Eso seguramente después de las mini vacaciones estas que vamos a tener, ya os explico cómo va, cómo va el tema, ¿vale? Cómo se configura el personaje y tal. Porque como ya tenemos cuenta, pues ya podemos utilizar eso. Y estos LODs es la calidad. Es decir, son distintas calidades. Desde la mayor, que es LOD 0, a baja resolución, que es LOD 8. Esto, por ejemplo, cuando estás desarrollando un videojuego, te interesa tenerlo porque tú te acercas a los objetos con la cámara. Entonces, por así decirlo, todos estos LODs se vinculan a la posición de la cámara. Cuando te vas acercando al objeto, pues se va cambiando de LOD a LOD, ¿vale? Y esto también lo tenemos en Maya, ¿eh? ¡Ojo! Esto también lo tenemos en Maya. O sea, nosotros en Maya podemos configurar los LODs para que funcione como un Real Engine. De tal manera que si nosotros nos acercamos al objeto, automáticamente saca de uno a otro, ¿vale? Así que sí que yo os aconsejo que lo bajéis, ¿vale? Y otra cosa es que, no, yo solo quiero la máxima calidad. Pues esto desactivas, ¿vale? Y te quedas con el LOD 0. ¿Quiero el LOD Poly? Pues te coges el LOD 8 y lo demás lo desactivas. ¿Vale? Y una vez que... Bueno, aquí tenéis una opción que es Unic Maps Per LOD. ¿Vale? Bueno, esto seguramente sea que solo te va a sacar una carpeta por los LODs que saques, ¿vale? Pero bueno, no lo he probado nunca esto. Ni siquiera los LODs los he probado, o sea que... Porque esto de los LODs en Maya es la última versión que han sacado, ¿eh? La 2022. Es decir que ni siquiera la 2020 tiene esto. Vale. Y entonces, pues esto básicamente funciona así, ¿vale? Esto lo cierro. Y ya simplemente lo que haría sería bajártelo, ¿vale? Acordaros que esto es simplemente pinchar aquí y automáticamente, ¡clap! Se empieza a bajar. Y podéis bajaros lo que queráis, ¿eh? Todo lo que queráis. Por ejemplo, 3D Asset. Por ejemplo, Historical. Este, Feudal Japón. ¿Vale? Por ejemplo, pincharías este, Floor. Y aquí ya, este si te interesa, te lo bajas. Sí. Ah, pagar. Claro. Claro. Dices abajo del todo. Claro. Me interesa que no un Unreal Engine. Sí, te pasa como a mí. Te tienes que dar de alta en el Unreal Engine. Unreal Engine. A ver, lo vuelvo a decir, ¿vale? A los que tengáis problemas, aquí en Unreal Engine, la página de Unreal, ¿vale? Te va a salir un botoncito en azul grande que te dice Get Start. Comencemos. ¿No? ¿Te sale un botoncito? Sí. O sea, en donde estábamos, o sea, en donde lo que estábamos, no sale un... Sí, ¿verdad? Sí. Venga, pues pínchale ahí. ¿Vale? Y entonces ahí sí que te va a salir una ventana, ¿vale? Donde te... ¿Qué te dice ahí en la ventana? Que no he puesto la licencia y sí que me sale el botoncito para que me... Eso es, pues ahí es donde tú te tienes que registrar, ¿vale? Sí. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Imagina una producción grande, hacen ellos mismos los assets y demás, pero en una película... No te creas, ¿eh? O sea, normalmente en una producción grande tiran mucho de esto, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que son tiempos. Y se la ahorran un montón. ¿Pero te refiero a eso? ¿Eso se puede coger perfectamente para cualquier cosa? Para cualquier cosa. De hecho, esto se ha utilizado para películas como Star Wars, El Rey León... ¿Te digo más? Claro, porque te puedo decir, por ejemplo, la serie de Mandalorian. Y es curioso, porque en Mandalorian, si te fijas en los planos de las... de los desiertos y tal, muchos de los assets están ahí. Y son gratuitos. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué no sean elementos 3D sin papel? ¿Por qué no sean elementos 3D sin papel? ¿Por qué no se han hecho? ¿Por qué no se han hecho? No tengo una idea. Una pregunta. ¿Los personajes vienen con Rick o no? A ver, lo de los personajes todavía lo tengo que mirar. Pero el personaje lo que tendrás que hacer es irte a bajarte el plugin, ¿vale? Del Meta and Human. ¿Le da ahí un mensaje para la opción de Rick? ¿Pero este mensaje es que...? Sí sale, sí sale. Lo que pasa es que tengo que mirarme el videotutorial, pero sí sale. Tiene el Rick y... Tiene el Rick. Lo que pasa es que lo suyo es que el Rick luego lo configures en Maya, ¿vale? Que le metas la... El Retargeting, le metas los controladores de Maya. Pero sí, sí te viene con Rick, ¿eh? De hecho, te viene con Rick facial y todo. Sí, que sí, que sí. Ya me miraré el videotutorial y te lo explico. De hecho, es una de las cosas más interesantes que tiene, porque obviamente tú vas a querer siempre tener el Rick para animar a ese personaje. Y en Unreal Engine, obviamente, pues lo vas a necesitar. No vas a tener un personaje estatua. Bueno, ¿os ha funcionado por lo menos a...? ¿No? ¿Os ha funcionado? ¿Vale? Porque aquí ya, con esto, la verdad, en serio. O sea, esto es una pasada. O sea, podéis hacer escenarios brutales. Lo que pasa es que, cuidado, porque estos son objetos con mucha malla poligonal. Las texturas, si las aplicáis a 8K, os vais a cagar, pero bien. En los pantalones. Gracias. Gracias.